¡Aso! ¿Qué tal celo? Celulares joven, pregunte sin compromiso. En Yapetienda tenemos lo último en celulares de alta gama. Hay marcas, caseritos, Samsung, Xiaomi, Apple, Honor. Y sale con descuento, ¿eh? Mire, mire, solo entre a la sección dieta, elija y listo. Y hasta para pagar con tarjeta de débito y crédito tenemos. Aproveche. Todo lo que te jala el ojo está en Yapetienda. Electrodoméstico, belleza, hogar y más. Compra el toque seguro y recíbelo en casa. A esta hora ya no pasa nadie.